¡Eche de bonito, compadre! ¡Eche de bonito, compadre! ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cuántas cosas dirán me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo era falsedad Cuando que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido su traición Si no se ve que quitaron los escuros ¡Ajá! 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 Yo me enamoré de tu bondad, nunca imaginé que cambiaría, ni que todo era falsedad. Canto que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido su traición.